Realmente este disco habla de la banda, habla de este disco, cada disco de Vision ha sido como muy diferente, sin perder la esencia al anterior, y en este disco lo que buscábamos pasaron varias cosas, Richie había salido hace cuatro años de la banda y regresó el año pasado en una serie de shows que hicimos festejando los 10 años de nuestro primer disco de Extrañando Casa, entonces también llega un punto en que empezamos, empieza como una cierta melancolía dentro de la banda de ver de dónde venimos, ver lo que hemos logrado y todo esto, este disco lo podemos como decir que es como un resumen en sonido de lo que ha sido la carrera de división minúscula discográficamente hablando.